¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos a esta imagen empresarial con mi querido Rodrigo Pacheco? Señor Pacheco, buenos días. Señor CEA, buenos días. Con mucho gusto de saludarte, Paco, en esta mañana lluviosa. Y sabes que con una noticia relativamente positiva, ayer la Secretaría de Hacienda, de hecho el subsecretario Gabriel Llorio, a través de su cuenta de Twitter, pues daba cuenta que Fit Writings, esta que es una de las tres grandes calificadoras a escala global, junto con Standard & Poor's y Moody's, decidió ratificar la calificación de nuestro país. Tiene un triple B menos con perspectiva estable. ¿Qué quiere decir esto de cara a nuestros bolsillos? Bueno, pues que digamos el costo de financiamiento para el gobierno mexicano y en buena medida para las empresas fincadas aquí en México, pues se mantiene, digamos, sin mayor cambio, es decir, no aumenta la percepción de riesgo del país. Además, destaca Gabriel Llorio que esto se debe a la prudencia fiscal, al sólido desempeño de las finanzas públicas, niveles bajos de deuda, marco de política macroeconómica consistente, y es acertado, digamos, en esa parte lo que menciona. No obstante, hay que decir que Fitch también dice que ve un patrón de intervenciones del gobierno y que, bueno, pues esto por supuesto se convierte en un factor que desincentiva la inversión en nuestro país. Este es otro de los temas fundamentales. Además, advierte que en la elección del próximo 6 de junio puede cambiar el balance de poder y a partir de ahí sería más difícil que haya modificaciones constitucionales. Así que un análisis es el de Fitch, en donde sí habla bien, digamos, de la parte macroeconómica de México, cierta estabilidad, la gestión de la deuda, etcétera, pero también advierte que la intervención del gobierno a través de muchas reformas, obviamente en el tema energético, pues no ayuda mucho a la inversión, mi querido Paco. Pues sin duda creo que están poniendo el dedo en la llaga, mi querido Rodrigo Pacheco, nada más que si le están apostando a que haya un nuevo equilibrio de poder, sabemos que la moneda está en el aire más en este país, que a veces los resultados electorales sorprenden sin duda. Exactamente, así que eso lo sabremos y lo determinaremos los mexicanos el próximo 6 de junio. Así es, gracias señor Pacheco. Gracias Paco. Y mire, de acuerdo con analistas financieros, actualmente la medida internacional de 14.5 kilos de maíz, denominada Buschel, es 105% más cara que hace un año. Cuesta 6 dólares con 52 centavos, cuando el año pasado valía 3 dólares con 18 centavos. La actual tasa se debe a la demanda de China, que compró 1.7 millones de toneladas de maíz para la próxima temporada. En México, las empresas afectadas van desde productores de tortilla, pan o botanas, hasta las dedicadas a la crianza de animales para el consumo humano. Hay que decir una cosa, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el precio de la tortilla en México pasó de 17 a 19 kilos en abril, bueno, de abril hasta mayo, lo que representa un crecimiento del 10%, y en lo que va del año el precio ha escalado un 20%. Al cierre del 2020, el kilo costaba 15 con 80. La Alianza de Comerciantes afirmó que el alza del precio de la tortilla y otros alimentos afecta a la economía familiar, principalmente en los estados de Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Tabasco. A ver, ¿qué es lo que pasa con el maíz? Pues, anteriormente, pues realmente el maíz se utilizaba nada más para la industria alimenticia, principalmente en México para la tortilla, pero tiene dos usos más muy importantes. La demanda de etanol que se fabrica a través de maíz amarillo en los Estados Unidos, que se está utilizando como un combustible alternativo. Y en segundo lugar, también jarabe de maíz para endulzar refrescos, para endulzar bebidas carbonatadas, que también está teniendo una producción muy importante. Por eso, el maíz está escaseando en el mundo.